Los Néflin, los ángeles caídos y cómo Dios limpió la tierra, del libro de Enoch. Los ángeles que bajaron la tierra, los Néflin, el gran diluvio y el conocimiento antiguo y avanzado son algunos de los temas discutidos en el libro de Enoch. Un manuscrito antiguo que comprende varios relatos narrados por Enoch, una figura bíblica atestiguada y abuelo de Noé, que estaba en contacto directo con el Creador. La Biblia etíope es la Biblia más antigua y completa que existe, superando ampliamente la versión King James, que tiene solo 66. Los textos que faltan no están incluidos en la versión convencional de la Biblia debido a su naturaleza desafiante, aunque sus autores han sido atestiguados y su trabajo venerado por los primeros cristianos. Los siguientes son los guiones que faltan. El libro de Enoch, Estras, Baruc, Maccabeo y varios otros que nunca llegaron a la versión actual de la Biblia, antes de ser traducida al griego y al arameo. La Biblia etíope fue escrita en el extinto dialecto etíope, conocido como Gis, que lo testigua como la escritura sagrada más antigua del mundo, 800 años antes de que la versión King James apareciera. Enoch era el bisabuelo de Noé, la séptima generación de seres humanos después de Adán. Debido a su legitimidad, fue escogido por Dios para cumplir su promesa y entregar sus palabras, sobre todo después de que la tierra se corrompiera debido a las acciones irresponsables de una orden de ángeles con apariencia humana llamativa. También conocí. Gracias. No es extrañar por qué el libro de Enoch no haya sido incluido en la versión bíblica moderna, ya que su contenido habla de ángeles malvados que se unieron a mujeres mortales, las cuales se aparearon con ellos, dando a luz a la raza híbrida de humanoides gigantes conocido a lo largo de la historia bíblica como los Mephili. Y sucedió que cuando los hijos de los hombres se multiplicaron, en aquellos días les nacieron hermosas hijas, y los ángeles, los hijos del cielo, vieron y codiciaron tras ellos, y se dijeron unos a otros, venid, escogíos mujeres entre los hijos de los hombres, y engendrar a los hijos. Y se encaja, que era su líder, les dijo, Temo que no aceptéis hacer esta obra, y yo solo tendré que pagar el castigo de un gran pecado. Y todos le respondieron y le dijeron, Juremos todos y todos nos obligaremos por imprecaciones mutuas a no abandonar este plan, sino hacer esto. Entonces juraron todos y se unieron por imprecaciones mutuas sobre él. Libro de Enoch, capítulo 6 Y así los ángeles bajaron de los cielos para tomar esposas de su propia elección, desafiando el juicio del Creador. Ellos eran doscientos y fueron guiados por sus líderes. Y estos son sus nombres, Samiazaz, su líder, Araquiba, Ramael, Cocabiel, Damiel, Ramiel, Danel, Ezequiel, Maraquijal, Asael, Armaros, Batarel, Ananel, Saquiel, Sansapael, Satarel, Turel, Jonjael, Sariel. Estos son los jefes de las decenas. Cuando los ángeles descendieron sobre la tierra, comenzaron a ofrecer dones de conocimiento a hombres y mujeres mortales, desafiando así la voluntad del Creador de una raza de seres humanos inalterados con una voluntad propia. A cambio, los ángeles exigían respeto y adoración, pero desconocían que traerían el caos a la humanidad. Sanhasa enseñó encantamientos y esquejes de raíces, Armaros, la resolución de encantamientos, Maraquijal, enseñó la astrología, Cocabiel, las constelaciones, Ezequiel, el conocimiento de las nubes, Araquiel, los signos de la tierra, Samciel, los signos del sol, y Sariel, el curso de la luna. Y como los hombres, perecieron, clamaron, y su clamor subió al cielo. Todas las criaturas vivientes se vieron envueltas de una manera u otra por el nuevo orden de las cosas. Los ángeles no se dieron cuenta de que los humanos eran demasiado inmaduros y crédulos para enseñar tanto conocimiento a la vez. Como consecuencia, la tierra se enrojecía de la sangre de sus criaturas y todos los seres vivientes se volvieron propensos a la limpieza divina. Asacén enseñó a los hombres a hacer espadas y cuchillos, y escudos y corazas, y les dio a conocer los metales de la tierra y el arte de trabajarlos, y brazaletes y adornos y el uso de antimonio, y el embellecimiento de los párpados, y todo tipo de costosas piedras, y todos los tintes de color. Y surgió mancha impiedad, y fornicación, y fueron desviados, y se corrompieron en todos sus caminos. Y todos los otros con ellos, tomaron para sí esposas, y cada uno escogió para sí uno. Y comenzaron a ir a ellos, y contaminarse con ellos, y les enseñaron encantamientos y corte de raíces, y les hizo conocer las plantas, y quedaron embarazadas, y dieron a luz a gigantes, cuya altura era de tres mil almas, que consumieron todas las adquisiciones de los hombres. Y cuando los hombres ya no podían sostenerlos, los gigantes se volvieron contra ellos, y devoraron a la humanidad, y comenzaron a pecar contra los pájaros, las bestias, los reptiles, y los peces, y para devorar la carne del otro, y beber la sangre. Entonces la tierra acusó a los sin ley. La concepción de los Nephilim fue la primera prueba que los humanos tuvieron que enfrentar. Ya no había manera de superar las necesidades de esos humanoides gigantescos. Intervenir en el orden natural de las cosas había enfurecido al Creador, así que los vigilantes, y todo lo que había sido corrompido, estaban a punto de degustar la retribución. Y destruirán todos los espíritus de los reprobados, y los hijos de los vigilantes, porque han hecho daño a la humanidad. Destruye todo mal de la faz de la tierra, y deja que toda obra mala llegue a su fin, y se manifieste la planta de justicia y de verdad, y será una bendición. Las obras de justicia y de verdad serán plantadas en verdad y alegría para siempre. Y limpia la tierra de toda opresión y de toda maldad, y de todo pecado y de toda impiedad. Y toda la inmundicia que se hace sobre la tierra será destruida. Y todos los hijos de los hombres serán justos, y todas las naciones ofrecerán adoración y me alabarán. Y todos me adorarán, y la tierra será purificada de toda impureza, y de todo pecado, y de todo castigo, y de todo tormento, y nunca más los enviaré de generación en generación, y para siempre. Sobra decir que la desaparición global tomó la forma de una gran inundación, y Noé fue informado de esto a través de las palabras atribuidas de su antepasado Enoch, y se le permitió perpetuar la especie humana, así como conservar innumerables otras especies silvestres. Entonces dijo el Altísimo, el Santo y Grande habló, y envió a Uriel, al hijo de Lamec, y le dijo, ve a Noé, y dile en mi nombre, escóndete. Se acerca el momento en que toda la tierra será destruida, y un diluvio está a punto de venir sobre toda la tierra, y destruirá todo lo que hay sobre ella, y ahora ordénale que pueda escapar, y su descendencia sea preservada, por todas las generaciones del mundo. A pesar de que a algunos les resulta difícil creer, el gran diluvio había sido programado mucho antes de que Noé llegara a este mundo, y fue su bisabuelo el que había difundido la palabra divina. El cataclismo era inevitable, ya que antes de ese momento en el tiempo los habitantes de la tierra se corrompieron y ya no podían vivir en paz. El libro de Noé cuenta muchas historias polémicas de un tiempo de una manera muy similar a lo que experimentamos hoy, pero con algunas diferencias importantes. Antes del gran diluvio, los seres humanos tuvieron una tremenda esperanza de vida, hecho atestiguado por la lista de los reyes sumerios, y la línea de tiempo de faragones egípcios. Aunque los historiadores consideran todavía, este marco de tiempo en la historia humana, como no probado y ficticio, hay numerosos relatos que hablan de aquellos días cuando los dioses caminaban entre los hombres, cuando las criaturas mitológicas no eran sólo producto de la imaginación. Hoy, parece que nuestra remota historia no está permitida al público en general, porque transformaría el orden instituido, o porque ese ciclo de la historia humana nunca quiso ser reconocido, por alguna razón realmente intrigante. Poseer todo el conocimiento de lo ocurrido en la antigüedad y tal visión nos ofrecería alivio, y eso es exactamente lo que necesitamos para estar en paz con nosotros mismos, y el universo del que todos somos parte. Si este tema ha sido de tu interés, no olvides suscribirte, dar like y comentar. Gracias.